Yo soy la arquitecta Patricia Jiménez, soy la propietaria y representante legal del Instituto Superior Santa Rita. Bueno, ¿y qué estamos viendo hoy? ¿Qué vínculo te relaciona con Rubén Rodríguez? Con Rubén Rodríguez la música, obviamente, bailamos y disfrutamos de la música desde muy chiquito con Rubén. ¿Alguna anécdota que pueda compartir? La fiesta del colegio, la fiesta del colegio, me encontré con mucha gente conocida. ¿El nombre del colegio, el año? El colegio industrial, el año 94. Me encontré con mucha gente amiga acá. Dicen que vos haces una promoción después que la mía, nosotros somos 93. Exactamente, a poquitos años, poquitos años. No pasan los años. Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, hacé de cuenta que la cámara es Rubén Rodríguez, olvídate de todo esto, algún mensaje en especial para él. Bueno, felicitaciones en primer lugar por la iniciativa de hacer este tipo de eventos para gente sub 40. Viste que eso un poquito cuesta. Muy agradecida, muy contenta y esperamos disfrutar de la noche. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. A disfrutar de la fiesta. Eso vamos a hacer. Muchas gracias.